Bueno, un operativo que se está realizando en el municipio Sucre, con el licenciado Inger Fuente, director del Poder Popular para la Financia Pública en el municipio Sucre y todos sus supervisores de, digamos, de Financia Pública, Hacienda Municipal, hemos logrado la retención en conjunto con la Guardia Nacional de unos licores que van a ser destruidos en la sede de la Policía Municipal en vista de que estos dos locales comerciales, digamos en Santa Fe y aquí en El Peñón, no cumplían con los requisitos establecidos en las normas administrativas de la Financia Pública del municipio Sucre. Se le hizo la retención de esto y se van a ser destruidos. No obstante, le hacemos un llamado a todas aquellas personas que de una u otra manera están incumpliendo con la formalidad de los impuestos, con la informalidad de la licencia, de la venta de licores. Nosotros vamos a estar permanentemente vigilando el Departamento de Hacienda Municipal y la Policía Municipal y la Guardia Nacional con el Plan Patria Segura, todos los encargados en este ente, de verificar a aquellas personas que de una u otra manera están cayendo en este delito, que es un delito muy común en este municipio. Hay personas que de una u otra manera están vendiendo cerveza sin ningún tipo de permiso, que están vendiendo licores en los barrios sin ningún tipo de permiso. Bueno, señores, Hacienda Municipal, la Policía Municipal, la Guardia Nacional Bolivariana va a estar en la calle verificando estos locales que no tengan este tipo de permiso para ser retenido este tipo de bebida y ser destruida en nuestra sede de la Policía Municipal. Y bueno, tenemos aquí al director de Hacienda, quien también va a dar unas declaraciones en cuanto a este caso. Aquí, ahorita y posteriormente, la destrucción también va a dar otras declaraciones. Quisiéramos escuchar también lo que el compañero de Hacienda tiene que informarle a la colectividad y a todos los habitantes del municipio Sucre como la máxima autoridad de las finanzas públicas en la alcaldía del municipio Sucre. Lo que dice acá el compañero Catá, esta es una retención que se hizo en Cumaná y Santa Fe, que compone aproximadamente entre 15 y 16 cajas de licor, más 6 cajas de cerveza que fueron decomisadas a establecimientos que no estaban cumpliendo con ninguna normativa, ninguna licencia. Obviamente, tampoco presentaron ninguna factura de compra, por lo tanto, cumplido el lapso que le damos a estas personas de presentar cualquier formalidad en la compra de estos productos, al no presentarla, convencido el plazo, entonces se procede a lo que es el vacío y destrucción de la misma. En compañía de los cuerpos de seguridad, vamos a proceder nosotros a esta acción y en lo sucesivo estaremos nosotros supervisando y saliendo a la calle, sobre todo los fines de semana, donde se presenta en mayor número este tipo de eventos. Es destacar que, ya dicho y ordenado por nuestro alcalde, no se está otorgando ni se va a otorgar licencia nueva a este tipo de establecimientos. Es decir, que todas las licorerías que están ahorita en funcionamiento están en un proceso de revisión, ya que muchas de ellas no cumplen con la normativa, algunas que están cerca de colegios, establecimientos médicos, zonas residenciales, a los cuales la comunidad misma nos está exigiendo, nos está pidiendo la reubicación de la misma. Estamos nosotros en esa revisión y el llamado es a que cumplan con la normativa de no dejar que los clientes de esta misma permanezcan en la adyacencia de estos establecimientos consumiendo licor, porque se va a aplicar la sanción e incluso hasta suspender y eliminar la licencia definitiva. Este es el llamado que le hacemos, conciencia, queremos trabajar, no le estamos negando el derecho a trabajar, por lo tanto, si cumplen con la norma, colaboraremos con ellos. Si no cumplen con la norma, nosotros aplicaremos todo el peso de la ley, como está establecido en nuestra ordenanza. Acá se está incumpliendo lo que es la ordenanza de actividad económica como tal, no tiene ningún tipo de licencia ni permitología, por lo tanto, aquello cae en la irrealidad y por lo tanto, se procede a hacer este tipo de operativos y de sanción. ¿Y siempre va a estar haciendo compañía con la policía municipal? Siempre estamos saliendo con la policía municipal, los operativos que hace la Guardia Nacional igualmente cuando hace la retención no los refiere y este es el producto de este tipo de operativos. Gracias.